El viernes de fotografías turisteando, estén atentos porque una podría ser la suya. Bueno y vámonos a turistear con las fotografías del ICT, la primera que tiene en pantalla es de Michael Montero en las cavernas de Barra Onda y Nicoya. Jamie Navarro disfrutó la belleza del paisaje del volcán Arenal. Sumari con un increíble atardecer en el refugio Pase Crestones en el parque Chirripó. Ana Isabel Arguedas turisteó en Playa Panamá en Guanacaste. Mientras que Priscila Bolaño sintió la adrenalina de los rápidos del Pacuare. Y Lorena Martínez se fue a turistear a Isla Uvita en Limón y tomó esta linda fotografía. Recuerde que el dueño de la foto que más reciba me gusta, en el perfil de Facebook Vamos a Turistear, se ganará un paseo por algún sitio de nuestro país. Registra tus mejores fotografías con una breve historia en el perfil de Facebook de Vamos a Turistear.